Ya no eres el mismo, allá nunca hay cambio en ti ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso ya no eres feliz? Te noto tan distante cuando estás cerca de mí Ven y mírame a los ojos si hay algo que me tienes que decir No puedo mirarte menos a los ojos, no puedo engañarte, se notan mis enocos Tengo tanta rabia porque yo lo sabía que estando distanciado se terminaría Si hay historias que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Mentira nada era, mi corazón de fuera lloraba para que no te fueras Pero te marchaste, mi amor lo destrozaste, porque nunca pensaste cuando me lastimaste Yo te pido disculpas, también tuve la culpa, me enamoré de otra y tu lugar ocupa Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Escúchame un momento, en verdad lo lamento, pero no te amo, ya no lo siento No, 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 no quiero escucharte y callarte No me pidas que te entienda, porque tú lo voy a hacer Sabes, todo este tiempo, tus palabras se las fue llevando el viento Ya no puedo amarte, sabes, me cansé de esperarte, perdón por fallarte Espero seas feliz, ya no me busques más, please Pronto vas a olvidarme, espero no llegues a odiarme Vachá Aquella historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Perdóname Sabes, la distancia fueron millas Alguien más ocupó tu silla Yo sigo pa' adelante Ya no puedo amarte, así como antes Aquella historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Deseo que seas feliz Olvida este momento, gris No, 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 no quiero escucharte y callarte No me pidas que te entienda, porque tú lo voy a hacer No me pidas, así como antes Gracias por ver el video.